¿Qué tal queridos amigos? Estamos en otro día más donde vamos a platicar y conversar acerca de detalles de Pro Evolution Soccer, este eFootball PES 2020. Este partido tuvo sin duda momentos handicaposos y me parece que casi todos lo tienen. No quiero decir con esto de que el partido se regale para alguien, pero vean esto, el rebote, el portero que se tira en mal momento y bueno, el rebote que le cae automáticamente. Este es un partido de matchday aquí en MyClub, ustedes se pueden dar cuenta cómo llega ese picachetazo por la banda, ningún defensa se puede acercar, ni siquiera taparlo, le permiten por aquí disparar a placer con efecto. Aquí vean, esta jugada me encantó, me fascinó, para mí sería para los goles de la semana, lástima que ya no la pude grabar ni nada, solamente aquí ya este en el replay, ya final del partido, pero me gustó mucho desde el amago, desde todo. De repente llega esta acción, o sea, dense cuenta cómo el rival ahora gana con esto, desde el mismísimo despeje. A mí estas jugadas me dan tantas náuseas porque te las hacen, el que te las sabe aplicar te las hace, no importa que sepas defender, no importa que tengas bien marcado al rival, no importa que el stopper sea un jugador más rápido y más alto, no. De todas formas te la aplican. Y aquí llega esta, un rebote para Abraham, ya estamos en la segunda mitad. Prácticamente lo que yo quisiera decir es que definitivamente cada partido tiene sus puntos de inflexión, tiene esas jugadas que son clave y que a veces te las regala el sistema. Miren aquí, por querer meter fuerza desmedida, apretó demasiado quizás el cuadro o quizás el tache y pues regaló, regaló el autogol. De repente llega esta acción donde ya estábamos un poquito más agresivos y bueno, pues se da sencillamente, disparando casi de primera a Ronaldo, nada más se acomoda y va para adentro. Porque bueno, ya teníamos aquí tres hombres a quien marcar, si te ibas sobre Abraham, sobre Kane, sobre Ronaldo, así que dejas alguna pequeña avería. Tuvimos esta otra más que pega en el poste, pero esta no pega favorablemente para nosotros, así que nos perdimos el gol. Esto va para complementar justamente el programa que se había hecho el viernes pasado, hablando de efecto Konami, de Handicap y de Scripting. Y la verdad que, bueno, aquí está este de Harry Kane, una barbaridad por poco y secuela, pero ya no se pudo. Tuvimos la desventaja en casi todo momento, aunque tuvimos más llegadas y más posesión, pero terminamos la primera parte casi que con una sola aproximación a gol. Mientras el rival hizo muchos pases, presionó demasiado, interceptaba todo. Pero es aquí donde me gustaría hablar de todos los conceptos que expusimos en el programa y de las cosas que yo he hablado a lo largo de este año con los videos. Para este encuerando el pez, lo único que me gustaría decir, uy, vamos a ver si puedo grabar este gol. Uy, ya no pude, ya no me dio tiempo de grabar este gol. Pues ni modo, pero este tipo de jugadas que después del saque inicial te mandan un pelotazo y que casualmente siempre cuela sin importar quién sea el delantero. Algunos hacen que las cosas sean más fáciles, pero es un detalle que venimos padeciendo desde hace, pues por lo menos la entrega pasada y esta, ¿no? El que te la sabe aplicar, pues te mata con eso. Vamos a ver este otro partido. Este es un rival que está debutando en MyClub en los partidos en línea. Ya tiene un equipo, pues más o menos armadito. De hecho, es muy amenazante porque tiene a Messi, tiene a Ronaldinho y también tiene a Lewandowski allá arriba. Así que debemos tener muchísimo cuidado. Además está con Aramburu, entonces nos va a complicar demasiado el partido. Va a haber muchas intercepciones, muchos errores. Tenemos que aplicarnos. Vean aquí, corta muy bien. De hecho, le tiene una marca ferre aquí hacia Griezmann, que es nuestro centro delantero para este partido. Tenemos a Cristiano por izquierda, a Messi por derecha. No se entienden estos jugadores. Cuando uno le da el pase al otro, siempre acaban en malos remates. Así que tenemos que dar más pie a que mejora el espíritu entre estos dos. Miren lo que hace Messi. En vez de pararla, que era la instrucción que le había dado, remata de primera a las manos del portero. Aquí estamos terribles. Venga esta otra jugada de parada. Nos emocionen. Este es un jugador bola blanca, si no estoy mal. Así que bueno, es normal que nos regala esta pequeña avería. Aquí está Berratti picacheteando, pero miren, aquí es donde se acaba todo. En ese punto están, pues están por ahí conteniendo muy bien todos los ataques y todo lo que hacemos. Prácticamente es un callejón sin salida cada vez que caemos acá. Y bueno, pues como ustedes saben, Aramburu agrupa demasiado volumen de juego en las bandas y en el medio campo. Entonces nos deja sin opciones. Nos ahoga demasiado, además de que nos deja a merced de una contra. Aquí está esta otra. El trazo larguísimo que va a hacer Griezmann. Miren cómo me corta. Por eso les digo que no es un callejón sin salida porque pues hay demasiado volumen de juego entre quizás este el desde el primer cuarto hasta los tres cuartos de nuestra cancha. Eso es lo que pasa con Aramburu y sobre todo todo este hacia las bandas. Mucho volumen de juego hacia las bandas. Entonces no nos da alternativas, especialmente cuando tiene una marca estrecha sobre nuestro centro delantero. Entonces nos ahoga demasiado. Vean cuántos toques está dando, cómo nos está bailando de una manera horrible. Obviamente no quiero arriesgar, no quiero presionar demasiado porque ya sé cómo se comporta este entrenador. Vean aquí está esta de Messi. Uy, terrible, terrible. Uf, menos mal que por ahí medio achicó de Gea. Ya creo que sí, de Gea es el guardameta para esta sesión. Y bueno, aquí está yo. Cancelo, bueno, aquí sacándola con Wendouzi como se pueda. Pero ya estamos sufriendo demasiado. Se acaba la primera parte. No tuvimos una sola aproximación a gol. Cortaba todos nuestros avances. Vamos a cambiar ahora formación. Nos vamos a colar también con el 4-3-3 para tener lucha de hombre con hombre, que es donde tenemos una oportunidad. Pero aquí es donde viene punto de inflexión. Vean esta. Llega el cabezazo, va Messi. Y dense cuenta otra vez lo que mencionábamos aquí de Aramburo. No hay manera, no había manera de hacer la jugada. No había opción para dar el pase. Igual si yo me adelantaba un poco más y si yo mandaba alguna diagonal de la muerte o algo así, pues lo único que iba a pasar es que iba a ser una pelota para el guardameta. Este usuario sabe utilizar bastante bien el portero manual. Y vean esta. Esta estaba cantada porque Ramos dio un pase equivocado en dirección y con la potencia que no le había yo asignado. Pero pues ya sabemos que son los puntos de inflexión en el partido. Digamos que el rival tenía pues casi todo a favor. Todas las pelotas divididas o todos los pases que eran como dubitativos siempre iban a favor suyo. Además de que estaba metiendo muy bien el cuerpo. Ahí ya me harté, me harté de ser una buena persona. Si está abusando demasiado de cubrir la pelota y de meter el cuerpo, pues había que contrarrestarlo. También con trucos sucios para salir de esto. Vean aquí el portero manual como siempre. Nada que hacer aquí ante Geisler. Terrible, ¿no? Hasta ese momento yo dije, bueno, pues qué está pasando. No me voy a poner a chillar y decir que todo es culpa de Konami porque pues también yo tengo el mando en la manita. Y dense cuenta cómo nunca te regalan una franca. Vean cuántos hombres en el área, cinco hombres en el área. Más que nada fue aquí ya fortuna de tener un solo parpadeo para colarla. Bien por Cristiano Ronaldo como siempre sacando las papas del fuego y jugando para el equipo. Esta otra ya no pudo llegar a conectar. Se queda corto, mucho volumen de juego aquí en su área. Como les digo, jugar contra Damburu es una verdadera peste. Y la cantidad de pases que ha dado el rival es terrible. Ahora se podrán dar cuenta en las posesiones. Sobre todo si de repente repiten, colocan la pausa o si regresan el tiempo en alguna jugada. Vean cuántos toques. Otro más, otra más. Parada ya está agotado pero sigue con precisión. Aquí ya se equivoca porque no hay de otra. Parada pues sí es un jugador que está bajo en valoración. Pero vean los rebotes, los rebotes. Siempre a favor suyo. Íbamos a tener otra oportunidad más. Así que debíamos aprovecharla. Y sobre todo no volvernos locos. No ponernos a esprintar ahí sin sentido. Teníamos que ganar primero el duelo en medio campo. Y ver que podíamos armar. Vean la presión terrible. Dos jugadores grandes sobre Griezmann. No queríamos sacarlo todavía del terreno de juego. Y aquí está esta de Oscar. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Parecía una repetición de la primera jugada de gol. Pero aquí está excelente Van Dijk. Aquí ya nos habíamos condicionado a que iba a hacer eso. Y aquí vean lo que hace Lionel. Messi no se entiende con Cristiano todavía. Pero aquí con Wendousi. Bueno, ahí está Wendousi. Venga, venga, migreñas de oro. Venga, nomás. Ahí está el gol. Y ya esto es como para ponerse el rosario en la mano. Y aguantar los instantes finales. Bueno, metimos unos ajustes tácticos. Vamos a defender con todo. Está muy agresivo acá el rival. Y obviamente con Aramburu, ¿qué pasa cuando te pones ya con el nivel 5 de ataque? Pues bueno, esto es lo que sucede. Todo el juego se agrupa desde medio campo hasta tu primer cuarto de cancha. Entonces, aquí es donde viene lo verdaderamente bueno. Creo que está moviendo demasiado a sus jugadores en esta situación. Y aquí nosotros aguantando estoicamente la reventamos y es la victoria. Pero pues dénse cuenta cómo todo depende de cosas puntuales. La situación estaba a pedir de boca para el rival. De hecho, tenía toda la situación a favor para poder empatar al menos el partido. Pero supimos leer. Y quiero agregar diciendo que la única forma de poder contrarrestar todo este tipo de situaciones. En primer lugar es estar relajado. El no volverse loco. El no presionar demasiados botones. El de no pulsar más comandos de los que tienen que ser. No hacer más de la cuenta. Relajarte porque en algún momento la balanza puede revertirse. Teníamos mejores jugadores. Era obvio que teníamos ventaja. Pero el sistema funciona de esta forma para nivelar y balancear las cosas. Es verdad que se van a presentar situaciones fortuitas a favor y en contra. Pero aquí lo que hacen los mejores jugadores en el ranking es que saben leer y detectar estas situaciones. Las aprovechan al máximo y por eso es que suelen ganar los que son mejores. Entonces, para llegar a la excelencia es importante saber detectar esto. Saludos a todos. 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 ¡Gracias!